Fueron las primeras mujeres que llenaron con música las calles de Pamplona. Mujeres que dieron sus primeros pasos en un mundo de hombres. Pioneras, el documental que relata cómo las mujeres ocuparon su espacio en las peñas de San Fermín. Este jueves a las 10 de la noche en Navarra Televisión. Navarra Televisión, mucho que ver contigo.